El presidente de la República, Hugo Chávez, partió la noche de este sábado a Cuba para continuar con su cuarto ciclo de radioterapia. Se no ofreció declaraciones. El jefe de Estado fue despedido desde Rampa 4 en el aeropuerto internacional de Maiketía por el vicepresidente de la República, Elias Agua. Se tiene previsto que el presidente Chávez permanezca en la isla antillana durante una semana. Lo acompañan algunos de sus familiares e integrantes del gobierno nacional.